Siguiente información, estamos hablando de la detención de una mujer, supuestamente sindicada como autor de robo de un local comercial en el barrio Sasconia de Asunción. Efectivamente, imágenes de circuito cerrado permitieron identificar a esta mujer, quien sería Victoria Martínez Santa Cruz, de 39 años de edad, quien posee antecedentes, precisamente tiene orden de captura por violación del deber del cuidado y declarada en rebeldía a esta mujer. Esta imagen de circuito cerrado, precisamente como dije, permitieron identificar y posterior detención en la zona de Bañado, Tacumbú. La zona de Bañado, Tacumbú, se le detuvo a esta mujer y se encontró en su vivienda la notebook que fue robada de ese local comercial. Justamente, se robó notebook, o sea, una computadora portátil y dinero en efectivo. Ahora que estamos observando en imágenes, ahora que estaba sacando de la caja registradora, no se menciona el monto, pero para el propietario lo más importante es precisamente la computadora portátil que se recuperó. Todos los datos que debe tener. Cuenta con GPS, efectivamente, con GPS, esta nubra. Y hasta allí llegó la policía y efectivamente se le detuvo hasta... ¿Es un supermercado, Rolbo? Un bar. Un barcito. Un barcito, sí, es un barcito. Entró y se llevó la computadora. Se llevó la computadora y la caja registrada, se le ve muy bien el rostro, ¿verdad? Es categórico. Es fácil para la policía al menos llegar a identificar a esta mujer con estas imágenes, ¿verdad? Y después ya la caja registradora, una platita, ¿verdad? Sí, lo que encontró. Efectivamente, sí. Ya la identifican perfectamente. Sí. Seguramente la tienen bien. Sí, la tienen bien identificada. Y ya por eso la detención también. Francisco Colmán, comisario principal jefe de la Comisaría Segunda Metropolitana. Asimismo, él ingresó 0430 aproximadamente en el lugar, ya que se pudo constatar por los medios de circuito cerrado el horario y posterior la identificación de la misma para poder aprender y traerla a esta comisaría. ¿Cómo fue la detención, comisario? Por medio de averiguaciones, ya que la misma cuenta con antecedentes, la misma tiene orden de captura por, como le diga así, por un bien, la misma tiene una orden de captura, ¿verdad? Por incumplimiento a acercarse a firmar mensualmente. Y a base de eso le trasladamos hasta esta. La computadora portátil, ¿dónde ella tenía? La misma tenía en su casa, consigo, ya que la computadora también cuenta con un sistema de GPS. Gracias a eso pudimos llegar en la ubicación exacta donde estaba guardado. ¿Entregó ella la computadora sin inconvenientes? Entregó la misma sin ningún inconveniente. ¡Gracias!